Tenemos más información. Claro que sí, tenemos más información. Vamos a hablar de lo ocurrido en la zona de Capitán Bado, departamento de Amambay, porque una cantidad importante, prácticamente un campamento que se encargaba del cultivo, el procesamiento de marihuana, fue detectado, descubierto en la zona de Capitán Bado, específicamente una zona fronteriza con la República Federativa del Brasil. El tuit del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dice lo siguiente. Exactamente, tuiteó los siguientes instantes, es un cuenta oficial, un complejo narco de gran envergadura, compuesto de nueve campamentos y tres depósitos, este es el tuit, totalmente equipados, además de 12 toneladas de marihuanas listas, fueron sacados de circulación en Capitán Bado, fronteriza con el Brasil. Fuerte golpe logístico y financiero para el narcotráfico, nuestra compañera Blanca López ya está en camino a esa zona del país, ahí tenemos las imágenes, no solamente el tuit que dio a conocer el presidente de la República hace los minutos nada más, como también el trabajo operativo que se desarrolló precisamente para detectar esta zona que tenía precisamente el cultivo, la zona de acopio, el laboratorio donde se procesaba, donde se prensaba la droga finalmente para llegar al mercado brasileño. ¿Sabes lo que es? 12 toneladas. 12.000 kilos. 12.000 kilos, estamos hablando de un golpe fuertísimo justamente para estas organizaciones delictivas, en este caso, dedicadas al narcotráfico específicamente, seguramente luego van a contabilizar, traspasarlo en dinero, tanto en dólares como en guaraníes, de cuánto dinero estamos hablando, pero bueno, sin duda es un golpe bastante fuerte. Claro, porque a medida que, como bien siempre señalamos, a medida que mientras más se aleja, el destino sea más alejado, el precio aumenta. También. Es decir, incluso... ¿Se fijaron ustedes en los congeladores? Sí. Eso es para la producción de la marihuana marroquí. ¿Qué quiere decir? Hay varias variedades. Es una marihuana, por lo que escuché anoche a Blanca López en el noticiero, diciendo que tiene un proceso, digamos... De mutación química. O sea, mutación química. Exactamente. Y es mucho más valorada todavía. Sí, porque hay otras variedades como el... Que le llaman el índigo, que también tiene un... Una característica. Característica y sabores diferentes. Al menos es lo que se obtiene. Y el tamarro quí se tiene que introducir justamente a estos... Congeladores. Congeladores para que... Un proceso. Para procesarlo. Para procesarlo. Otro sabor. Y me imagino que, bueno, se venden en el mercado a otros precios. No, totalmente, claro. Los más caros y demás, ¿verdad? Porque la marihuana común, por decir así, se comercializa en cualquier punto y por muy poco dinero, a comparación, ¿verdad?, de lo que refiere a esta comercialización, en el exterior. Y es ahí donde siempre apuntan los narcotraficantes, que producen generalmente, por supuesto, toda la droga. Aquí en nuestro país hablamos principalmente de la marihuana, que es la cantidad, la cantidad de drogas justamente incautadas. Bueno, vamos a...